de la operación omega 4 que se ejecuta por el ministerio público fiscales de la unidad especializada contra redes de corrupción han llegado a la secretaría de gobernación aquí en la capital de la república como parte de este proceso de investigación contra organizaciones no gubernamentales que estarían involucradas en corrupción según las investigaciones que mantiene el ministerio público ya han llegado en estos momentos al centro cívico gubernamental a donde están las instalaciones de la secretaría de gobernación justicia y descentralización ya tendremos más detalles al respecto